Hoy que te alejas de mi, me siento enfermo, ya no podré resistir Te vas como la alborada, casi sin decirme nada Y tratando de alejarte del amor que yo te di Hoy que te alejas de mi, me siento enfermo, ya no podré resistir Te vas como la alborada, casi sin decirme nada Y tratando de alejarte del amor que yo te di Me cuesta creer que este tiempo que hemos estado juntos Has sido perdido para los dos Mi vida, pero yo he perdido más Porque de ti me enamoré Me cuesta creer que este tiempo que hemos estado juntos Has sido perdido para los dos Mi vida, pero yo he perdido más Porque de ti me enamoré Mi vida, pero yo he perdido más Ahora tú que dices adiós No sé si llorar o reír o maldecirte No sé si tendré valor de poder decirte adiós Con la suficiente fuerza y salir a despedirte Me cuesta creer que este tiempo que hemos estado juntos Has sido perdido para los dos Mi vida, pero yo he perdido más Porque de ti me enamoré Me cuesta creer que este tiempo que hemos estado juntos Has sido perdido para los dos Mi vida, pero yo he perdido más Porque de ti me enamoré Te amo, 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 te amo Gracias.